¡Ajá! ¿Sí ves? Te sorprendí, yo siempre te sorprendo. Salgo por aquí, salgo por allá, salgo por todos lados. Oiga, yo tengo un primo que vende sándwiches de chancho. Es mi familia, mi pariente. Lleva mi apellido. Yo te lo voy a presentar para que venga a comer lo mejor de sándwiches de chancho de Guayaquil. ¡Primo! Hola, mijo. ¿Cómo te veo? Te veo un poquito pálido, mijo. Oye, pues yo soy negro, pues ñaño. Pero de lo que no has comido, mijo, te veo así todo el día. ¿Ah? ¿Y esa pierna? Esta pierna, tú ahí como la ves, es criado con yogur y pan de yuca. Se le da masaje, baño en sauna, trotamos todo lo que es malecón, escalinate y San Borondón. Ah, este chancho no tiene grasa. Nada, sin colesterol, criado con yogur y pan de yuca. Sí, ahí está, tu chancho lae. Oiga, ¿y usted dónde tiene que ser? Ya, lo criamos aquí en San Borondón. Este pelucón. Este pelucón, mijo. Por ahí salen a trotar 4 de la mañana. ¿De qué hora ustedes tienen aquí, Primo? Este, atención, es de las 10 y media hasta las 6 de la tarde. Oiga, primo, oiga, la alarma de su carro. Ya, ese es donde, el chanchito lo sacamos a pasear. Oiga, ¿cuál es el que está allá? Sí, ese es doble cabina. ¿Dónde cae? Mi primo tiene billetes, pelucón, tiene, todos esos carros son de él, mira, camarógrafo. Todos esos carros son de él. Porque mi primo es, mi primo, ¿cuántos años tiene trabajando aquí? Aquí tenemos 10 añitos, mijo, pero con sabor, con sazón, para que venga toda esa clientela. Pero aquí en zona de la discoteca Mendibur y Rocafuerte. Oiga, ¿y el que está allá, esos ayudantes? Sí, esos son francotiradores. ¿Cómo se llama, mamá? Llama Jackie Chan. Pero usted le tiene el bolsillo cocido. Claro, pues se lo tiene bien con cámara. Aquí tiene cámara, por si acaso. Claro, parqueo en planta alta. Oiga, pero usted cuando llega un cliente, usted le hace probar primero. Claro, le damos el piqueo porque se lo vea un poquito palio y con harta hambre. ¿Y este señor? ¿Viene de qué, señor? Sí. ¿Cómo está, mamá? ¿Qué vende? ¿Chuchu guasa? No. ¿Vende remedio? Ejecutivo de venta, es TV Cable, es TV Cable. Ah, chévere, ¿eh? Sí, es TV Cable, sí. Han encorbatado a mi pana. Oiga, mi pana barcelonista, ¿qué viene a comprar? ¿Ha comprado o a remar? A comprar. ¿Y qué tiempo usted ha comprado su sándwich aquí? Uh, casi todos los fines de semana vienen aquí. ¿Y todo bien? Todo bien. Vea, mi pana, está que se atoré, ¿qué tal? No pueden hablar. Hasta los pelucones vienen aquí. ¿Qué vienen a comprar? Aquí para llevarnos uno para San Borondón. ¿San Borondón? Sí, así es. Este man es pelucón chido, mira los zapatos. Mira los zapatos. Oye, ha limpiado los zapatos. Es uno de trabajo, así mismo es. Oye, ya me voy acá por acá donde mi primo para que yo aquí voy a comer a vaca. Primo. Primo, primo. Yo le felicito por esta entrevista vacasísima, mijo. Porque el chancho es light. Y le vamos a dar un sándwichito para que vea que usted lo veo con hambre. Este es un sándwichito náufrago o sándwiches para los que no han comido tres días. Ahí lo tenemos mostrando, vea. ¿Y si es para el camarógrafo? Sí, para el camarógrafo. Mi hijo, vea. El camarógrafo de cuadrante, ñaño. Aquí se lo vamos a poner en un platito, tipo como para llevar. Oye, el camarógrafo le encanta vaca. Claro, pues se lo ve nomás que él es encantador. Háble en serio, primo. Encantador, dice, háble en serio, pues, primo. Ya, así se lo ve. Parece que te viera dos ñañas. Así es la gente de mi zona. Mi primo, mi primo locote. Porque déjame sacarte la gorra, primo. Tiene pelo mujer, tiene pelo mujer. A ver, primo, a ver, primo. Y dice, ¿ah? Sabroso, mi primo. Ya, mijo, todo bien. Allá nos veremos, allá en la zona rosa, Mendibur y Rocafuerte. Así es la gente de mi zona. Como mi primo locote, como yo, como el primo. Porque en mi zona, siempre pasa algo. Ajá. Te sorprendo, ¿no? Siempre te sorprendo. Este es el único huequito en Guayaquil, donde venden el sándwich de Chancho Lai, criado con yogur y pan de yuca. Ya te lo muestro. No, 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 no.